Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde este momento, después de esta intro que verás a continuación, tenés cursos para crear tu futuro. Lo importante es que tenés que mirarlos desde el principio hasta el final y después seguir el artículo que te he dejado en el blog de Ko-fi para complementar el curso. De esa manera vas a tener una información muy importante de algo que te va a servir. Te invito a que lo disfrutes. Después de la intro, empezamos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están en este momento? Queremos saludarles aquí en este nuevo video que estamos haciendo sobre cursos para crear tu futuro y estos cursos para crear tu futuro. Es un ciclo que hemos creado dentro de Atrapa tus dólares para iniciarlos a ustedes en un montón de prácticas dentro del emprendimiento que les pueden servir para distintos tipos de tareas, distintos tipos de cosas que a ustedes les pueden edificar mucho y hemos creado estos mini cursos de cursos para crear tu futuro. Hemos creado otros cursos más grandes, pero en este caso son mini cursos porque es de una sola clase que los lleva a seguir aprendiendo dentro de un blog. Aparte de ver este video que es digamos el esqueleto de este tema que vamos a ver hoy, ustedes tienen que entrar en un enlace que les dejamos debajo en la descripción de este video y después también en el comentario fijado van a encontrar también el enlace y pueden entrar por ahí y eso los va a llevar a una tienda que es una tienda de coffee dentro del blog de coffee. Ahí hay un artículo que complementa todo esto aún más para que ustedes tomen nota de las cosas que más les interesan, presten mucha atención de esto que es digamos el inicio de lo que les estoy explicando y así de esa manera van ustedes a poder generar digamos ese conocimiento. Bienvenidos entonces a cómo iniciar y hacer crecer una tienda online y les decimos que dentro de todo esto el comercio electrónico bueno ha transformado la forma en que las personas compran. Hoy es muy importante tener una tienda online porque si no la tenés a veces es como que estás fuera de línea, fuera de foco. Crear una tienda online puede abrir nuevas oportunidades de negocio y alcanzar clientes a nivel global. Fíjense qué interesante. Este curso o este minicurso, esta guía, este esqueleto que hemos armado te guiará paso a paso en cómo iniciar y hacer crecer tu tienda online de manera exitosa. Así que sean bienvenidos y empezamos. Las ventajas de tener una tienda online. Comenzamos con esto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, principal mayor alcance. ¿Mayor alcance por qué? Porque vas a vender en línea y todo lo que puedas vender en línea no es lo mismo que tener una vidriera en el centro que tenés que pagar impuestos, tenés que pagar un montón de cosas y si no pasa gente por ahí no va a comprarte nadie. Acá vas a tener una vidriera pero al mundo. Vender en línea te permite llegar a clientes en cualquier lugar del mundo expandiendo tu mercado potencial. Por supuesto que vas a tener un menor costo. ¿Por qué? Porque vas a operar en línea te va a permitir requerir menos costos fijos en comparación con una tienda física. Lo estamos viendo hoy en el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son cruciales. Eso es muy importante. Y por lo tanto esa tienda física por supuesto la vas a tener disponibilidad 24 7. Significa 24 horas los 7 días a la semana. Los clientes pueden comprar en tu tienda en cualquier momento sin horarios limitados. Vos le vas a poner una pasarela de pagos. Puedes ponerse un enlace a distintas formas de cobro de tus productos y eso te va a permitir a vos generar esos ingresos. Por último vas a hacer datos valiosos en donde la venta online va a generar datos sobre el comportamiento y preferencia de tus clientes. Van a generarse datos valiosos. Lo cual permite mejorar el negocio. Esto es muy muy importante gente. Luego tenemos que elegir. Hay que elegir una plataforma que sea adecuada. Hay opciones adecuadas. Plataformas como Shopify, WooCommerce o Ko-Fi. La que estoy usando yo. Que es una plataforma parecida a lo que es comúnmente Patreon pero tiene una tienda. Está buenísimo porque te sirve como esas dos funciones. Ofrece herramientas completas para crear y gestionar tu tienda. Sí. Tenés muchas tiendas. Vamos a hacer la verdad. Estas tiendas las que nombré primero Shopify, WooCommerce, Magento. Esas tiendas te van a permitir crear un lugar donde vas a poner tus prendas, tus productos virtuales, lo que vos quieras. Vas a poder hacerlo. Pero esta que te digo yo vas a poder hacerlo de manera gratuita con Ko-Fi por ejemplo como es donde yo te envío en ese enlace que te estoy enviando porque también tiene incluso hasta un blog. Fíjense que interesante. Consideraciones claves. Debes analizar factores como costo, facilidad de uso, funcionalidades, integración con otros sistemas, soporte técnico. Muchas veces hay algunas tiendas que se integran con otros sistemas que te permiten hacer la distribución. Si es un producto físico. Eso es muy importante. Vas a poder personalizarlas. Algunas plataformas permiten mayor personalización del diseño y funcionalidad de la tienda. Eso es muy muy importante. Tenés que tener estrategias de marketing digital con una creación de contenido interesante, elaborar contenido relevante, valioso para tu público como artículos de blog, videos y redes sociales. Vas a tener que tener una publicidad dirigida. Vas a utilizar anuncios en redes sociales que puedes usar Google Ads, Facebook Ads o también TikTok Ads. No sé si hay en LinkedIn Ads, pero creo que existe. Motores de búsqueda, canales de remarketing para llegar a la audiencia. El email marketing también te va a ayudar porque va a construir una lista de suscriptores a través de algo que les regales. Ya sea una asesoría, un lead magnet que puede ser un curso o un ebook que vos les crees con cierta cantidad de pasos o una guía que vos les crees. Ya con eso te los tenés comprados a los suscriptores, a las personas que van a seguir tu contenido. Regalales algo. Regalales algo de valor y vas a ver cómo van a estar con vos en esta tienda y te van a ir comprando porque les vas a ir aportando siempre ese capital humano que es el conocimiento. Es muy importante. ¿Cómo vas a optimizar la tienda? Tenés que darle un diseño atractivo, nos dice. Tenés que darle un diseño atractivo. Claro, porque si tu tienda no es atractiva, tenés que crear una interfaz a nadie va a entrar. Tenés que crear una interfaz de usuario intuitiva, visualmente atractiva para mejorar la experiencia de compra. Debe tener un proceso de compra fluido. Simplificar el flujo de compra con un carrito de compras y pago sencillo y seguro. Una navegación que sea sencilla. Ponerle un certificado CLL, CCL, perdón, si podés. O un certificado que no permite que los hackers se hagan cargo de tu tienda y hagan estragos. Organizar los productos de forma clara. Facilitar la búsqueda y exploración del catálogo. Vas a poder tener un catálogo. También es muy importante. Un contenido que sea informativo, proporcionando descripciones que sean detalladas, imágenes de calidad, reseñas de los productos. Vas a poder vender productos incluso hasta físicos porque también vas a poder vender productos de Amazon. ¿Cómo se hace la gestión del inventario y la logística? El inventario en línea te va a permitir mantener un registro preciso de tus existencias con actualizaciones en tiempo real. Dentro de la tienda, procesamiento de pedidos. Establece un flujo eficiente cuando falta algún producto o algo para recibir, procesar y enviar los pedidos a los clientes. En ese caso, en ese manejo del procesamiento de cómo vas a manejar el envío. Y después las entregas oportunas. Trabajar con proveedores de logística confiables para garantizar entregas rápidas y seguras. Siempre que te crees una tienda, fíjate que el proveedor de esa tienda te puede dar esos medios para que vos te desligues de todo eso, de lo que tiene que ver con el procesamiento de pedidos, las entregas y el inventario. Directamente ellos se hacen cargo. Sobre todo si trabajas con recursos que son digitales. Herramientas y recursos lo vas a hacer a través de análisis de datos utilizando herramientas de analítica web para monitorear el rendimiento de la tienda, redes sociales, aprovechando para interactuar con tus clientes. Vas a optimizar el SEO aplicando estrategias para mejorar el posicionamiento de tu tienda en los motores de búsqueda y una automatización donde vas a implementar herramientas de automatización para simplificar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia de tu negocio. Muchas, muchas tiendas que vos te puedas crear te van a ayudar a hacer eso. Así que no te preocupes. Y como conclusión diremos que crear una tienda online la tenés que hacer seleccionando la plataforma adecuada y configurando tu tienda, analizando datos y optimizándolos. Monitoreando el rendimiento de tu tienda, realizando ajustes para mejorar la experiencia de usuario y vas a hacer como lo que se dice expandir y crecer, que es el proceso que todos queremos. Implementando estrategias de marketing seguras, marketing digital y explorando nuevos mercados para expandir tu negocio. Hacete el curso de marketing digital, digamos, para que el curso de Google que tiene, búscalo dentro del buscador de Google, el curso de introducción de marketing digital para que puedas expandir, crear estrategias que sean impresionantes, que ayuden a poder expandir y crecer en tu negocio. Así que te invitamos abajo para que sigas viendo este video. No, perdón, sigas viendo el contenido de este curso y veas todo lo que te hemos dejado en el blog de Ko-Fi, abajo, abajo en la descripción, vas a encontrar un link que te va a llevar a eso. Suscribite si has considerado que este contenido es bueno. Déjame todos los contenidos de valor o los que no sean de valor para que yo sepa en qué tengo que cambiar y sobre todo qué es lo que estás necesitando para que yo pueda ayudarte. Te dejo un abrazo gigante. Seguí el enlace que te dejo abajo de Ko-Fi en la descripción y en el comentario fijado y te espero en los próximos videos de Atrapa Tus Dólares. Seguinos en el próximo video de Atrapa Tus Dólares que seguramente va a ser la semana próxima con nuevo material para que puedas seguir compartiendo con nosotros. Ya no relacionado a minicursos, tal vez, pero sí con otras cosas que te van a servir, te van a gustar. Así que dale like y abajo suscríbete y por favor ingresa al link que te dije recién de Ko-Fi que está en la descripción y en el comentario fijado. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.